¡Gracias! ¡Sale con el swing, Manu! ¡Sigue por ahí! ¡Sale con el swing! ¡Sale con el swing, Manu! ¡Sale con el swing! ¡Esa! ¡Agárrala ahí! ¡Ahí la agarra! ¡Agárrale! ¡Agárrale! ¡Habárale con mi mantas más! ¡Eso es! ¡Va! ¡Eso es! ¡Esa! ¡Sigue por ahí! ¡Sigue saliendo por ahí! ¡Gancho por dentro! Alarga el brazo, alarga el brazo. 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 Alarga el brazo.